Camino a Isla Verde Era temprano en la mañana, y Pip, Quack y Betty Roja intentaban pensar en una nueva aventura. ¡Auch! Me estoy pensando demasiado. Además, no hay nada nuevo que podamos hacer. Lo hemos hecho todo, ¿cierto? Mmm... ¿Sabes, Quack? Por primera vez tienes razón. El parque, la presa, el basurero, el bosque... ¡Hemos explorado todo el mundo! ¡Bien! ¡Como no tenemos más aventuras! Creo que iré a Isla Verde a descansar, ya saben. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¿Isla Verde? No hemos ido allá, Betty Roja. Tienes razón. ¡Lo olvidé! ¡Aún tenemos una nueva aventura! Es un lugar increíble, les aseguro, pero no pueden ir. Es muy triste. Bueno, chicos, me voy. Adiós. Así que... ¡Nos vemos! ¡Espera! Tienes que ayudarnos a llegar allá. ¿Pero cómo? No pueden nadar. Lo recuerdan ni volar. No hay forma de que ustedes lleguen a Isla Verde Petit Roja. Lo siento. Lo siento mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Ey! ¡Puedes llevarnos! Quack quería ayudar a sus amigos y realmente lo hizo. Está bien. Este es un trabajo que necesita de una precisión absoluta y de sincronización. Así que cuando digan salten, ustedes simplemente... ¡Aquiblemente! ¡Ay! ¡Ah! ¡Agua! 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 Mejor. Bueno, eso lo resuelve todo, supongo No puedo llevarlos a los dos Qué lástima ¿Por qué no llevas a uno de nosotros ahora y luego regresas por el otro? ¡Es una gran idea! ¿Quién puede ir primero? ¿Por qué fue el de la idea? A menos... A menos que no creas ser lo suficientemente fuerte ¿Ya? ¿Fuerte? Puedo nadar por siempre, incluso más, me parece... ¡Saltapi! ¡Aquí vamos! ¡Adiós, Petit Roja! ¡Nos vemos en Isla Verde! ¡Adiós, Pip! ¡Adiós, Guac! Fue un largo viaje, pero emocionante Pip tenía miles de preguntas ¿Hay muchas aves en Isla Verde? ¿Hay insectos? ¿Te vuelves verde cuando llegas? ¿Por qué no la llaman Isla Azul? ¿Por qué no la llaman Césped Verde y la Isla del Árbol Café y Verde? ¡Oh, bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Aquí es! ¡Ya puedes desembarcar! ¡Bien! ¡Regresaré pronto! ¡Isla Verde! Mientras Pip hacía historia como el primer pollito en llegar a Isla Verde, Petit Roja esperaba pacientemente su transporte. ¿Dónde está ese pato? ¡Ya debería estar aquí! ¡Ahí estás! ¿Estás bien? ¿Te ves un poco cansado? ¿Cansado? Pueblo mío, soy un pato en los patos nunca. Se cansan nunca. Te saltan. ¡Bien! Y así, una vez más, Quack chapoteó a Isla Verde. Petit Roja no tenía ninguna pregunta que hacer, pero tenía una canción. Isla Verde, no puedo esperar, a ver la isla llamada Verde, va a ser muy genial, oh, no puedo esperar. Finalmente, después de muchos, muchos versos, Quack llegó a la orilla. Petit Roja estaba lista para empezar su última aventura. La primera cosa que descubrió fue... ¡Hola, Pip! ¿Por qué estás sentado? ¿Por qué no estás explorando? ¡Ya lo hice! En este lugar no hay mucho que ver. ¡Imposible! ¡Muéstrame todo lo que descubriste! Y Pip llevó a Petit Roja a un recorrido por Isla Verde. Esto fue lo primero que encontré. Es una roca. ¿Qué más? Allá. ¡Césped! Ajá. ¿Qué más? La otra cosa que encontré fue un palo. Y allá, algo nuevo. ¡Un pato durmiante! ¿Es todo? ¿Es todo lo que hay? Bien. También está esto. Un árbol. ¡Bien, Pip! ¡Vamos! ¿Tú quieres decir arriba? Sí. Vine hasta aquí a explorar. ¡Y voy a explorar! Bien. Estás bien, Pip. ¡Casi llegamos! ¡Puedo ver la punta! ¡Lo hicimos, Pip! ¡Trepamos un árbol completo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Y ahora qué? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya sé! ¡Ahora gritemos la Quack y sorprendámoslo! ¡Oye, Quack! ¡Despierta! ¡Somos nosotros aquí arriba! ¡Trepamos el árbol! ¡Aquí arriba, Quack! Hola. Treparon un árbol. ¿Esto fue nuestra última aventura? ¡Error! Ellos estaban a punto de descubrir que el mundo es más grande de lo que pensaban. ¡Petirroja! ¡Mira detrás de ti! ¡Mira! ¡Es el estanque de Quack y la casa de Nelly y las colinas! ¡Y mira! ¡Una montaña! ¡Y detrás del bosque hay más bosques! ¡Y cuevas! ¡Veo cuevas! ¡Y ríos y lagos! ¡Hay mundo por todo lado! ¡Podemos tener aventuras para siempre! ¡Burla! 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 ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh! Fue un poco difícil bajarse del árbol. ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Fantástico! No puedo esperar. Tan pronto termine... ¡Ay! ¡Termine mi...!